Ayayayayayayayayayayay Ma sila ma sila de amor Ma silaicita ma silaicita Conły es un abrazon Heyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay bay90 Y esa va para los bolosas Agarric hacker Agarriciemelo Con mi negocio un cariñito Te vas a sorprender cuando me lo conozcas Te vas a enamorar al sentir su calor Y adueñarte y caiga el relativo Cuando oiga su tamaño no lo vas a creer Es para ti solito Yo te aseguro que cumplirá tus andoros Tú me lo vas a ver y se te irán los ojos No podrás resistir tenerlo entre tus manos Y tenerlo cerquita no lo vas a creer Es para ti solito Me lo podas besar, te voy a acariciar el tiempo que tú quieres Me podas dar amor en una condición sin la barrera Solo te pediré que no me lo lastimes Porque mi corazón, porque mi corazón en eso es muy sencillo Me lo podas besar, te voy a acariciar el tiempo que tú quieres Me podas dar amor en una condición sin la barrera Solo te pediré que no me lo lastimes Porque mi corazón, porque mi corazón en eso es muy sencillo Ay amor ¿Y cómo lo baila? Ay, a los águeres Ay, 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 ay Atarícelo, atarícelo Como tú ya sabes, eh Rímalo mi amor, rímamelo Ay, 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 ay Acarícelo con cariño Y él te entenderá Yo me aseguro que A conchito el grado Tú me lo vas a ver Y se te irán los ojos No podrás resistir Tenerlo entre tus manos Y al tenerlo se quita No lo vas a creer Es para ti solita Solo para ti, mujer Me lo podrás besar Te acariciar el tiempo que tú quieres Le podrás dar amor Sin una condición Sin una barrera Solo te pediré Que no me lo lastimes Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible Ay, ay, ay Me lo podrás besar Te acariciar el tiempo que tú quieres Le podrás dar amor Sin una condición Sin una barrera Solo te pediré Que no me lo lastimes Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible ¿Y qué creías? ¿Mal pensaba? ¿Marbeta? Si era mi corazoncito Chiquitito Te equivocaste, mi amor ¡Ey, mamá! ¡Como dice, mamá! ¡Ya! ¡Ya! Y a llegar los rancheros De río ¡Ya! 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 Y la muero como la que dice Lo he saciado frontera Dependiendo del amor He pasado la vida Enflorando otra tierra Para darle a mis hijos Es un mañana mejor Si la muerte me cansa Su loca carrera Envolto a mi bandera Que me lleve mayor Así, 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 así Que me ganes en el himno De mi patria Diez veces yo me muero Dos veces y me entierro ¿Qué es eso, compadre? ¿Qué es eso, compadre? Lo he pasado, lo he pasado Del hermano, hermano Porque eres trabajador No sale esto, la guerra Patrullamos, protéanos Los jueves, mamá Así, 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 compadre Lo he pasado, lo he pasado Del hermano, hermano Eso es lo que yo Como duele mi patria Cuando lloras a mi goza Y en tu perno solo Esto es para que se va Que si hay más Si la muerte me alcanza Su loca carrera Envolto a mi bandera Que me lleve mayor Que me ganes en el himno De mi patria Diez veces yo me muero Dos veces y me entierro Oye, pero como dice Compadre, lo pudo saber De paisano, no paisano Del hermano, hermano No enteré Si, así, 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 así No sale esta guerra Patrullamos, protéanos Los jueves, mamá De paisano, no paisano Del hermano, hermano Ese hombre llora Como duele mi patria Cuando llora A mi goza Y en tu perno solo Esto sigue el sabor, mi amor Gozala, gozala, mi amor Todos los auténticos Muchos tiernos amables Reuchemos el río A mi vida Y con un digresado ¡Y a mí! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! De estas lágrimas que lloro No creas que es porque te adoro No te vayas a burlar Traigo basura en los ojos Por eso no los traigo lujos Por ti yo no he de llorar Yo no te digo mentiras Mi alma por ti suspira Cuando te dejo pasar Pero ya no me interesas Grabártelo en la cabeza No vuelvas a no besar Si un día el celular te llamo No creas que todavía te amo Pues me podré equivocar Y si paso por tu barrio No creas que te ando buscando Acargaré undo acabas y en που ¿Sí, amor? ¿Qué te horrible? ¿Qué te horrible? ¿Sí, amor? ¿Sí, amor? ¿Sí, amor? ¿Sí, amor? ¿Sí, amor? Sí, home! Sí, home! No creas que... No creas que todo Cz. No creas que todo Yo no te invento esta historia, diré de una vez por todas Si es que me piensas rogar Mejor déjame tranquilo, déjame vivir mi vida Ya tengo otra en tu lugar Nunca le he rogado a nadie y si te veo por la calle es pura casualidad No creas que te ando siguiendo, tampoco sigo de terco Soy hombre, me sé aguantar Vete mejor para siempre, no quiero volver a verte Yo quiero vivir en paz Fuiste la otra más en mi lista, borrarte ya de mi lista Llego otra, llego al corral Oye chiquitita, es mejor que te vayas mi amor Y allá hay otra Y lo baila la familia sin machacos que vayas Y eso, calla mi amor, esa es tuya No hay de nadie, no hay de nadie Y eso que es su amor, bariote No baila, no baila, no baila Fíjate de mí, no hay de nadie Yo soy Toño Abril, que tú eres mi papela, tú eres mi papela, tú eres el fronso de la bella, se cae yo me pierdo compañero. Alejate de mí, yo nada te condeno, el mundo de ilusión, eso no lo creen, que viene en el amor. Yo como lo que tengo, yo voy por las amas Si nunca me tengo, a ver si me amas Te doy mi corazón, tan solo una semana Y luego siempre corre lo que se quede una vez Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario y mañana me entigo Y diré tu dolor, a nadie se lo sigo Por eso nadie se va a dar dolor ¡Ahhh! Bueno, bueno, mis hijos Mi amigo, amigo de las barras Tengo en mi corazoncito Tan solo una semana la rumpita Cha, cha, mi vida ¡Oh! Y como lo bailan, aunque eres Así, 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 así ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso es una broma, papá! ¡Rino balen para mi gente hoy hoy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡ eastern! Como dice, un judía Voy por la prisión, andando con la palla Me voy a ir al piso, me voy a ir a ser En realidad, en realidad, en realidad De la piso, me iba a estar con su carla Ser mío, mujer es mi mujer Yo no todo lo que tengo, no voy por las aguas Sin otra ley, no puedo ver si me amo Te voy mi corazón, es solo una semana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario y mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe que hago daño, soy el hijo Rico sabor, rígale Sigue la fiesta, sigue el sabor Así, 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 así Ya no llores, ya no llores tu amor Estás aquí porque llorabas Así, 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 así ¡Oh! ¡Cupia, cupia, madera! ¡Y tu baila con el interior! ¡Victoria al sur de Chile! Gracias por el cariño ¡Rumatísimo! Ya no llores, mujer, ya no hay que frío ¿Por qué vas a acabar entre tú mismo? ¿Cuántos penas más vas a consumirte? Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrame el vallón Ya no llores, mujer, ya no llores Mujer, ya no llores Mujer, ya no llores Mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Siempre, siempre te he visto rendida ¡Ah, ah, 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 ah! Ya no llores, mujer, ya no llores Ya no llores, mujer, ya no llores Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Ay amor, pero mira que sabor te traigo Siempre arriba, arriba de los pencheros Y todos saltando, saltando, saltando arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eritolito, eritolito! ¡Ja, ja, ja! ¡Picadita, picadita mucho! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo dice? Durante tu vida no has hecho pecor Nada más que llorando a tu madre Pero con sabor, menor Pero voy a morir de mañana Tal vez nunca sabré tu pesar Pero si la querían los bailes en mi vida Siempre, siempre te he visto rendida Te ha pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en vida te estás acabando Oye, pero mira que sabor te traigo rico Siempre, siempre te he visto rendida Ya no llores, mujer, ya no llores Ya no llores, mujer, ya no llores ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en vida te estás acabando Uy, oye, oye Uy, tenero que sabor Los auténticos originales Tú ya sabes, tú ya sabes quienes somos Tú es que de Río Maul somos Los rancheros nos mandan para el Y los palmas arriba ¿Querés que siga? ¿O querés que nos vamos? Una más y nos vamos